muy buenas amigos qué tal estáis bienvenidos a un vídeo más de trading en el vídeo de hoy os voy a mostrar cómo operar las rupturas una cosa que a la mayoría de las personas se les dificulta cuando empiezan en el mundo del trading es saber interpretar las zonas de soporte y de resistencia saber trazarlas correctamente saber hacer una lectura y sobre todo identificar una ruptura al final la ruptura es lo más sencillo porque la ruptura es cuando una vela rompe una estructura y esa vela cierra por fuera de esa estructura es ahí donde nosotros tenemos que entrar a favor de esa ruptura o a favor de esa vela lo vamos a ver mejor con ejemplos pero es que hoy os vengo a presentar un indicador que a muchos os va a gustar y mucho además es un indicador que nos va a trazar las zonas de soporte y de resistencia pero como a mí me gusta que es por áreas vale no con líneas aquí o aquí o donde sea si trazamos una línea eso es una chapuza esto tiene que estar identificado por un área yo normalmente ya sabéis que uso el rectángulo que lo tenemos aquí en herramientas y voy marcando esas zonas pero hoy os lo voy a poner mucho más sencillo que eso porque de nada te sirve usar el rectángulo como hago yo de nada te sirve usarlo si no sabes dónde ponerlo entonces yo hoy te voy a facilitar el trabajo con un indicador vale vamos a la pestaña de indicadores bueno voy a quitar esto de aquí a ver si va a llevar a confusión vamos a indicadores bien tomar una captura de pantalla porque esto es importante que lo escribáis bien ya que es una palabreja un poco rara de jorgun key levels vamos a darle un clic bien mirar qué maravilla esto todavía haber está el gráfico alejado con el zoom al máximo pero en el momento que lo acerquemos vais a ver muy bien de qué se trata los que habéis visto el directo de ayer os suena esta parte del gráfico estoy en cuatro horas y recordad que estuvimos analizando bitcoin al principio del directo buscando ciertas zonas y mirar las zonas las mismas zonas que yo he marcado mirar como este indicador de las marca el indicador el solo vamos a abrirlo un poco más todavía para que lo veáis con qué precisión a ver una cosa esto no son vacíos de liquidez no ahora que no que no lleve a confusiones esto no tiene nada que ver estos son zonas de soporte y de resistencia o máximos y mínimos de una estructura no hay más de hecho mirar aquí por ejemplo esto si lo alargamos va a venir aquí vale esto nos facilita el trabajo nos indica aquí un punto máximo nosotros podríamos venir aquí podríamos venir aquí y alargarlo si queremos o si no lo dejamos pero ya tenemos ahí un punto de referencia vamos a ver más mirar aquí cómo me traza este área de máximo mirar aquí esta rotura de estructura que eso es precisamente lo que vamos a ver hoy mirar cómo me va trazando yo ya sabéis que yo con esto con el rectángulo voy y trazo donde yo quiero y lo llevo donde yo quiero eso sería lo ideal pero yo entiendo que hay gente que está empezando y que todavía le cuesta un poco localizar ciertas zonas y con este indicador lo que vas a hacer es familiarizar te qué es lo bueno que tiene te voy a decir la parte buena y la parte mala la parte buena es que vas a poder tener aquí las zonas sin necesidad prácticamente ni de que tengas que pensar ni romperte la cabeza tenemos aquí una zona ya que me ha marcado de máximos esto es simplemente para que veáis que el indicador no repinta porque es algo que me pregunta mucho si repinta si repinta mirar aquí donde estamos vale si repintase esto no estaba aquí ahora mismo vale porque esto estas velas son de ahora y mirar cómo ya me ha trazado la línea de esta estructura estos dos máximos es que aquí no hay repinte no hay ningún tipo de repinte y os digo por qué en el momento que hay un máximo seguramente no me trace nada pero en el momento que vuelve a haber otro máximo a la misma altura automáticamente me va a trazar el rectángulo me explico aquí ahora mismo no hay ningún máximo vamos a ver bueno si estamos a cuatro horas bueno creo que ya lo tenemos aquí dibujado ya lo tenemos de momento el precio no ha subido más ha dejado aquí un mechazo bitcoin que por cierto bitcoin está haciendo de las suyas de mirar bueno mirar máximo ello tenemos ahí tenemos el área marcado con el indicador de forma automática que queremos llevarlo hasta aquí bueno pues podemos coger el rectángulo y pintar con nosotros si queremos ese área que nos falta ya está ya lo tenemos ya lo tenemos máximo y de momento máximo de momento vale yo aquí tendría cuidado operando esta ruptura sabéis que el día de hoy bueno hoy es cuando estoy grabando el vídeo bitcoin ya veis cómo se está comportando así que mucho cuidado el análisis técnico se opera cuando el mercado está tranquilo volátil y si volátil y siempre lo que la volatilidad la necesitamos pero no necesitamos que el mercado esté loco como está ahora así que mucho cuidado bien vamos a ver más partes por aquí lo que quiero que veáis con qué precisión vamos a ir viendo algunas zonas y después ya os digo cómo se opera con este indicador mirar cómo me traza esta zona de máximos zona de máximos mirar este soporte este otro soporte mínimo mínimo bueno mínimos y soporte vale mirar aquí resistencia resistencia soporte 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 incluso me marca si hay algún mínimo más que en realidad esto como os dije muchas veces viene a ser un movimiento para liquidar apalancados pero me lo marca igual porque porque el precio en un futuro puede venir ahí y después bueno en este caso se lo pasó pero es un punto donde el precio puede detenerse de hecho ya estoy buscando la correlación mirar esto si lo llevamos hacia adelante mirar hacia donde nos lleva no es coincidencia mirar donde nos lleva a este otro punto no es coincidencia esto vale el mercado viene así estructurado lo que no sabemos lógicamente es qué soporte o qué resistencia se va a romper y cuándo eso no lo podemos saber lógicamente vale con análisis podemos prever de alguna manera o podemos tener una estadística más acertada de lo que puede pasar pero bien yo lo que os voy a explicar hoy es cómo operar vamos a borrar todo esto cómo operar las roturas porque seguramente habéis oído hablar de roturas operar roturas las roturas pueden ser de muchas formas vale la forma más común es una estructura que está normalmente condicionada por dos máximos o tres máximos o varios mínimos y esa estructura se rompe a ver vamos a poner esto en forma de pizarra dibujo muy mal pero bueno vamos a hacer ahí alguna chapuza bueno para la casa me vale esto es una estructura más bien lateralizada no que en este caso es lo más coherente bueno entonces el indicador lo que me va a hacer es ponerme un rectángulo por la parte superior y va a poner otro por la parte inferior en la cual yo voy a poder identificar los máximos me va dejando y los mínimos que me va dejando de acuerdo entonces cuando es cuando tenemos que entrar en una operación y en qué sentido bien os voy a explicar aquí en el dibujo y después lo llevamos a la gráfica cuando se rompa esta estructura lógicamente esto es básico de análisis técnico vale pero quiero que se entienda bien y sobre todo que el indicador que os vengo a presentar hoy que lo sepáis usar bien y que podáis sacar partido porque si no de nada os sirve tener trazadas ciertas zonas si no sabéis qué hacer con ellas vale entonces bien aquí lo que necesitamos es una vela vamos a imaginarnos que esto es una vela necesitamos una vela que cierre por fuera no vale una vela que deje una mecha y vuelva otra vez aquí no 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 la vela tiene que romper por fuera y a su vez que empiece otra vela tiene que romper y empezar la vela nueva sí o sí sí o sí no vale que la vela deje mecha y vuelva otra vez aquí como distancia no tiene por qué ser esta puede ser más baja puede ser así el caso es que veamos que rompe la estructura que rompe la estructura vale entonces ahí ya tenemos un punto de entrada que sería a ver a cerrada aquí ahí es donde nosotros cogeríamos y abriríamos nuestra posición larga vale el caso contrario que es para una operación en short es que es lo mismo os lo voy a poner de todas formas vale tiene que una vela ya os digo no vale una vela que haga así y deje mecha y antes de que finalice el tiempo de la vela vuelvo otra vez a meterse dentro y nos deje la mecha aunque nos deje una mecha de kilómetro vale no no vale la mecha tiene que el cuerpo de la vela tiene que cerrar por fuera terminar la vela la duración de la vela y comenzar una nueva vela que veamos cómo comienza la nueva vela los primeros segundos en ese momento ya estaremos seguros de que esa vela cerrada y entonces ya sabremos que ese es nuestro punto de entrada cuando cierro una vela y comienza la otra fuera de la estructura entonces ahí sí ahí tomaríamos la posición corta con nuestra correspondiente gestión etcétera vale vamos a verlo en la gráfica vale porque aquí os he hecho aquí un croquis pero lo guapo es verlo en la gráfica y bien amigos vamos a hacer una pequeña pausa para comentarles que exchange o plataforma escoger para hacer trading existen muchos exchange en el mercado pero si nos hemos decantado por bing x es por varias razones la primera de todas es la simpleza para hacer el registro con tan sólo un correo y una contraseña ya nos podemos registrar y empezar a disfrutar de la plataforma sin verificación que eso es algo que nos interesa a la mayoría una vez dentro os vais a encontrar con este diseño en el cual ya podéis navegar por todos estos desplegables donde vais a encontrar funciones como el copy trading bot de cuadrícula tanto en spot como de futuros también os vais a encontrar con el mercado de spot y ahora bien lo que nos interesa a nosotros que es el trading de futuros y sobre todo el hecho de poder operar en cuenta demo para practicar ilimitadamente tan sólo tenemos que venirnos aquí a contratos seleccionamos futuros estándar y ya estamos dentro del mercado de futuros en la parte izquierda si desplegamos tenemos todos los activos disponibles criptomonedas forex índices materias primas y mucho más y si nos vamos a la parte derecha ya podemos operar en real con usb o bien si desplegamos y escogemos la moneda vst que es la moneda virtual de bing x para practicar en demo hasta que nos sintamos preparados para operar en real como ya sabéis tenéis el link de registro en la descripción del vídeo y en el primer comentario ya he dicho esto continuamos donde estábamos vamos a borrar todo eso bien esto es bitcoin en gráfico de cuatro horas y aquí vais a ver muy bien que habéis visto el directo de hoy ya visteis que he marcado unas zonas muy similares hay algunas aquí en algunas zonas extra que no he marcado vale porque aquí me marca todas y yo solamente os he marcado las más relevantes pero en definitiva estructura vamos a ver el caso alcista máximo máximo veis que está al mismo nivel de hecho yo esto podría alargarlo más veis que si lo largo me da aquí esta otra mecha vale es otra vez una vez atacando la resistencia otra vez otra vez por debajo que tenemos también tenemos estructura esto si lo alargamos vale vemos que tenemos aquí un rango perfecto pero tenemos esto lo hago por si os queda corto el indicador que sabéis que cogéis el rectángulo y lo podéis alargar lo que queráis aquí tenemos una estructura es básicamente el ejemplo que os acabo de explicar vale entramos dentro de este pequeño rango vale donde el precio va a tener sus oscilaciones impulso retroceso impulso retroceso vale pero aquí tenemos dos casos dos casos por un lado tenemos la ruptura hacia abajo y luego tenemos la ruptura hacia arriba pero bueno en este caso lo que nos interesa sería el caso bajista que es el primer caso vale esto ya no cuenta porque es fuera de la estructura este movimiento es fuera de la estructura pero bueno vamos a marcar estos puntos aquí tendríamos lo mismo lo mismo mirar lo mismo que hecho arriba pero en lugar de máximos mínimos bien entonces nosotros nos encontramos en una situación de estas donde el precio va de soporte a la resistencia y de la resistencia soporte y se mantiene en un rango esperamos a una vela que rompa mirar aquí como rompe la vela y a vela cerrada sería nuestro punto de entrada es decir aquí recordad que aquí estamos a cuatro horas y aunque parezca que no es una operación buena si la es de hecho hasta aquí es un 2,78 casi un 3% bueno no es mirar hasta la mecha final un 3 con 11 un 3 con 11 por ciento que es básicamente si os fijáis mirar dónde va a esta zona esta zona yo la tendría marcada y seguramente seguramente no lo he mirado pero si vamos al pasado posiblemente esté marcada por el indicador en otro punto vamos a ver vale ahora tenemos mirarlo que tenemos mirar esto es del indicador esto no lo he marcado yo pero si lo largamos va a la misma zona y como sabéis para cerrar las operaciones hay que buscar este tipo de áreas esto en realidad es básicamente lo que vengo explicando todos los días para que veáis que aparte de saber localizar el punto de entrada es importante buscar el punto de salida cuál es el punto de salida aquí os lo va a marcar este propio indicador os lo va a marcar también ahí lo tenemos vamos a ver otra estructura que tengamos por aquí puede ser de rango podemos irnos a otra temporalidad vamos a ver en 15 minutos qué tal se comporta vamos a eliminar todo lo de antes vale 15 minutos ya veis que el escenario cambia mucho cambia mucho mirar mirar que bien me marca esta zona zona de soporte igual vemos que esto es una estructura lateral hasta aquí donde haríamos la entrada aquí lógicamente a ver a cerrada cuando cierre esta vela entramos en la vela siguiente ese sería nuestro punto de entrada bueno como ya sabéis las condiciones de mercado no son las más favorables ni para buscar zonas de entrada ni de salida de hecho si nos vamos para atrás bueno vale sí aquí tendríamos zonas para buscar salida mirar esta otra meseta muy parecida buscamos la parte superior ese sería nuestro punto de salida de la operación ahí lo tenemos si lo largamos ahí sería nuestro punto de salida así que vamos a bajar un poco este take profit por mirar un 1,50 en esta operación en 15 minutos operando en roturas o estructuras llamarlo como queráis bueno os digo mi opinión vale antes de concluir el vídeo sobre este indicador me parece una herramienta muy útil sobre todo como digo para aquellas personas que todavía no se defienden con soportes y resistencias y estáis empezando en el mercado pero mi consejo es que intentéis aprender por vosotros mismos a marcar estas zonas es algo que siempre digo que hay ciertos indicadores que nos pueden ayudar mucho pero no podemos olvidarnos de que si nos acomodamos con algo que nos hace el trabajo lo que hacemos es entrar en una zona de confort en la que no estamos avanzando vale así que ojito con eso vale para salir del paso o como una orientación más por si no estamos seguros de una zona porque al principio es normal que si estáis empezando a trazar soportes o resistencias es normal que al principio pues podáis tener confusión de si una zona respeta o no respeta entonces cargáis el indicador y lo comparáis con vuestro análisis a ver si se corresponde de acuerdo y hasta aquí todo amigos espero que os haya gustado el vídeo de hoy es un indicador que he descubierto estos días y me pareció interesante compartir con todos vosotros si os ha gustado el contenido de este vídeo dejarle un like un comentario de esa manera estaríais apoyando al canal y también indirectamente estaréis participando en futuros sorteos que voy haciendo que por cierto el próximo sorteo de 30 usbts ya está ahí a la vuelta de la esquina vale el último viernes de este mes de febrero en el que estamos bueno ahora sí ya he hecho esto me despido de vosotros y nos vemos en el próximo vídeo chao y y y y y y y y